Sin lugar a dudas, uno de los sectores de la producción local que más se vio afectado tras el paso del huracán María fue la pesca. Y es que las ráfagas afectaron las villas pesqueras, muchas de las cuales aún esperan el dinero ofrecido para su rehabilitación. Sin embargo, los pescadores apuntaron a la falta de energía eléctrica como el mayor obstáculo que tuvieron que enfrentar tras el paso del ciclón. La falta de electricidad provocó pérdidas para unos y el cese temporero de pesca para otros. Los que tenemos negocio de pescado, pues sufrimos el embate de que hubo que mantener la pesca mientras pudimos. Cuando no pudimos, hubo que botarla porque se descompuso. El resto se lo chuparon las plantas eléctricas. Simplemente fue que no se pudo pescar, después del huracán se pudo pescar un par de semanas por la cuestión de la luz, por lo menos por un mes y pico. Asimismo, los trabajadores del mar reconocen que el fuerte oleaje que causó el huracán provocó cambios en los ecosistemas marinos que han redundado en una merma en la pesca o en la pesca de peces pequeños. Ha hecho que merme la pesca, ha hecho que cambie el ecosistema completo. Se está cogiendo colijubia, se está cogiendo mucho pescado pequeño. Pescado pequeño me refiero a boke colorado, pescado segunda, loro. Todo lo anterior abona, según Froilán López, a que los supermercados compren pescado extranjero que venden como si fuera local, lo que a su vez fomenta una competencia desigual. Estamos siendo invadidos por el pescado extranjero que viene de afuera, viene de Surinam, viene de Vietnam, viene de México, viene de diferentes sitios y lo venden como pescado local. Yo sé que un chillo en Puerto Rico y un chillo en México es un chillo, pero los grados de congelación y el tiempo de congelación que conlleva para traerle ese marisco a Puerto Rico es lo que hace la gran diferencia. Pero no todo está perdido. Tras seis meses del ciclón, los pescadores comienzan a recuperarse y exhortan a la ciudadanía a visitar las villas vesqueras para comprar pescado fresco durante la celebración de Semana Santa. Gracias a Dios estamos pescando y se está progresando, hay pescado. Así que nos soltamos que visite la bella pesquera. Para Noticias 24.7, Armando Ortiz y Glorinel Soto Rodríguez.